No, 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 es que no tengo nada hermano, no tengo absolutamente nada, vale, necesito esto aquí, por favor, hazte rápido, hazte rápido, vamos, dos segundos, lo apuro, lo apuro, lo apuro, lo apuro, lo apuro, y lo consigo, y he perdido el horno Muy buenas héroes, estamos en un nuevo vídeo y hoy chicos nos encontramos en un vídeo muy para que muy épico porque estamos en Minecraft, pero nos tepea cada 30 segundos, así que chicos, cogerlo todo, básicamente todo, lo más rápido posible Venga, dale, dale, hay que chatarse y diréis, Dagar, ¿cuál es el propósito del vídeo de hoy? ¡Ojo que lo cojo! ¡No! Tío, ¿qué ha aparecido? ¿En serio ha aparecido en medio de una mina? O sea... Yo también, tío, ¿en serio? Yo estoy fuera, tío, yo tengo que quitar los árboles Menudo pringao que soy, chicos, pues básicamente chicos, el vídeo va a consistir en esto, nos vamos a teletransportar cada 30 segundos, como veis a la derecha, lo coloca en un marcador Y, pues, básicamente, ese va a ser el motivo principal del vídeo, chetarse lo máximo posible, que yo ahora mismo no puedo hacer nada, así que no sé si suicidarme, creo que me voy a suicidar porque esto es muy lamentable ¡Hombre! Yo tampoco Esto es el nivel absurdo, es que no tenía ni madera ¡Ojo! Ahora puedo conseguir madera Vamos a chetarnos, a ver quién consigue chetarse más, chicos, para luego echar un combate en, pues bueno, 45 segundos, ¿vale? Los tepes son aleatorios, a veces son de 30 segundos, a veces de 45, a veces un minuto, así que... ¡No! ¡Nacho! ¡Hola! ¡Ah! ¡Nacho! ¡Corre, corre! Hay que chetarse, eh, Nacho, o sea, hay que chetarse Pero si no podemos ¿Cómo que no? ¿Cómo vais? ¿Cómo vais, chicos? Yo más o menos tengo cosas, eh, o sea, yo más o menos empiezo a tener algo Espérate que por aquí se puede salir de la mina, ¿en qué capa estamos? Estamos en la capa... Estamos en la capa 49, Nacho, se puede salir, eh Lo que no sé si voy por dónde Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Sí, pero ¿qué quieren la lava, compañeros? Si no tenemos nada para pillarlo Dios mío, tío, si es que cuando salga va a cambiar de mundo otra vez Pues, ah, por cierto, no he pedido meta de likes Pero, chicos, si veo que este vídeo llega a una meta de dos likes Pues subiré más vídeos, ¿vale? Si no llega a dos likes, pues no subo ningún vídeo más Este será mi último vídeo, ¿vale? O sea... Oh, qué pena Fue un placer, chicos Te imaginas Mamá, abuelita, darle like ¡No! ¡Ah! 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 ¡Qué parecieron unos creepers! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Sí, no es gracioso Esto es trágico, ¿vale? Esto es trágico, o sea, esto es el Minecraft Pero lo más difícil posible, ¿eh? O sea, literalmente... Sí, yo no paro de apanar en minas, tío Y no tengo nada De apanar, ¿dices o qué? Apanar Nacho no sabe hablar, tío Yo, Nacho, yo buen hablar ¿Qué dije, tío? Apanar En vez de aparecer Aparecer, pinche Marcelo Vale, ojo Que me estoy chetando aquí Bastante bien, ¿eh? Nacho, yo no sé qué tendrás tú Pero Nacho, yo creo que es el que nos tiene Un pico de piedra tengo ya Ah, vale, había entendido un pico de mier... Eso, ¿vale? De miércoles, ¿vale? Ojo que ya tengo cositas A ver, oye, no estamos... ¡No, no, no! ¡Aaah! ¡No! ¡Es que estamos todos juntos! ¡Estamos todos juntos, chicos! Sí Sí ¡Ay, Dios mío! Pero es que no tengo comida ni tengo nada, ¿eh? O sea, no tengo absolutamente nada Tío, esto es muy complicado, ¿eh? Espérate, no tenía ni el Keep Inventory Como soy listo lo voy a poner por si acaso Sí, me he pasado de reto de hoy, ¿no? Yo creo... Espérate, por aquí a lo mejor hay algún cofre, chicos Si hay algún cofre me puedo chetar la partida entera ya Y puedo ganar a estos pri... ¡Ah! ¿Yo lo sabéis o no lo sabéis? Bueno, he aparecido en el... Eh, no, no lo sé Oh, Dios mío Oh, Dios mío Un poblado, un poblado Por favor, esta es la mía Esta es la mía ¿Dónde está? Vale, aquí han 10 segundos La mina, la mina, la mina, por Dios La mina, he encontrado un poblado, chicos He encontrado un poblado ¡Pero aquí no hay mina! Ahí estuve ya yo, tío ¿En serio? ¿Pero luteaste la mina? No, no luteé nada ¿Qué me luteas? O sea, la mina, digo La herrería ¡Ah! Es muy difícil No, tío ¡Cuántos materiales! He vuelto a aparecer en el mismo lado, eh O sea, esto es un poco lamentable Bueno, voy a hacerme el pico de... De piedra, ¿vale? Porque mucho más no me puedo hacer Y bueno, la verdad que estamos teniendo buena suerte Porque no nos está tocando ninguno de 30 segundos de momento Pero en el momento en el que nos toque Pues nos la va a liar un poquito De hecho, yo no sé si tendréis para haceros algo de Iron Pero... Yo... Yo tengo 20 de Iron ¿20? Pero sí, hombre Sí, 20 inventados, ¿no? Porque otra cosa... Que no, que no es coña, tío Pero, tío, entonces ¿De dónde las has sacado? Pues, chaval Pues de la roca De las... Vale, vale, vale Pues yo lo estoy pillando ahora Me va a volver a tepear, compañeros Es un placer, chicos A ver, lo luteo Vamos, si nos da tiempo Vale Piedra tengo suficiente ¡Hola, Nacho! Estamos fuera, estamos fuera Madre mía Que no carga ni el mundo Tú, que se ha petao Hay que pillar comida, Dagar Hay que pillar... Es verdad, es verdad, es verdad Es verdad, comida Bueno, también Si no, no aguantamos La del suicida no es mala idea, eh, compañero La de... Sí, pierde las cosas No, está el Keep Inventor Y lo he puesto yo Que soy muy listo Ah, pues me suicido Vale, vale Pillo esto aquí Hombre, hay que jugar con las tácticas, compañero Ha roto todo el árbol, Nacho Todo mal Todo fatal, tío Venga, hombre Me cago en todo, tío Tengo que pillarlo todo Porque necesito carbón Y no tengo carbón en absoluto No sé si vosotros tenéis algo de carbón O no tenéis nada Pero bueno Esto es un poco Complicado ¿Vale? Cinco Cuatro Vale, vale, vale Tengo ya para hacerme carbón El carbón suficiente, chavales Esta es mía ¡Eh! ¡Hola, Dagar! ¡No! ¡Que me estoy cayendo al infinito! ¿En serio? ¿Qué dices? Tú, tío ¿Pero qué pasa aquí? Que me pone Time 45 ¿Os está bajando vosotros el tiempo? No No, 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 no baja, no, baja, no Se ha laggeado, hermano ¿Qué es esto, tío? Este es el fin de Minecraft Mira las nubes ¿Pero dónde nos hemos metido ahora, tío? ¡Uy, uy, uy! Dios mío, esta zona es buenísima para lootear cosas, eh, Nacho Esta zona es la mejor compañera ¿Pero qué hay aquí, tío? No lo sé Pero yo creo que me había crafteado un horno Y lo he perdido No lo sé Tú, tío, ¿qué he perdido? He perdido el único horno que tenía, hermano ¡Y Iron! Que tenía Iron y no tengo nada ahora, tío ¿Has perdido las cosas? ¿Pero no las habías cogido, qué? Sí, las había looteado Pero las he perdido por ese bugazo No me lo puedo creer De verdad puedo tener tanta mala suerte, tío ¿De verdad alguien puede tener la misma mala suerte que yo? Yo creo que no Es que eso le pasa a los feos, me han dicho, eh Sí, pues... Entonces no sé por qué no me está pasando Sí, sí, eso iba a decir yo, compañero Que demasiada suerte estás teniendo, eh Eres un feo con suerte Me voy a hacer hasta encantamientos, eh, chavales Tío, no, 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 sí, hombre Que es que yo no tengo ni para hacerme nada ¡Quita, Dagar, quita! Que no me mates a mí Bueno, me ha tepeado, me ha tepeado Vale, Mina, 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 Mina Yo igual, pero no estoy contigo ni nada, eh Minos mal, Minos mal, vale A ver, coloco esto aquí Buah, por favor, tengo que hacerme todo O sea, tengo que hacérmelo todo de cero Por este bug, pero ¿qué ha pasado? O sea, tenía como un mogollón de Iron y de todo Y ahora me he quedado sin nada Venga, a perder, campeón Venga, ¿qué voy a perder yo? ¡No, no, no! Venga, a perder, campeón Casi pierdo todo, casi pierdo todo, casi pierdo Uy, Nacho, ten cuidado, hermano Ojo, buah Yo ya tengo hasta hacha para pillar madera Así que soy un crack Vale, es que está toda esta zona como looteada Entonces ahí me habéis liado un poquito Supongo que sabrá Madre mía, dos creepers aquí Dos creepers aquí ¿Cómo salgo de esta? Los monstruos, eh Los monstruos lian muchísimo todo Escucha, el problema es que no da tiempo A que los hornos hagan nada O sea, es que nos pillamos ahí Media hora para nada Y es que no podemos hacer nada ¡Ahí va! He salido en la lava casi Yo he vuelto a salir en una parte de estas de arriba, tío ¡Carbón! ¡Qué suerte tengo! ¡Oh! Casi me caigo en la lava ¡No! ¿Qué hacen? ¡Mis cosas! Ah, vale, qué susto Uf Vale, estoy en la aldea, gracias Vale, nada, hombre Paso tamo, brother Vale, a ver qué hay por aquí En verdad no es el truco de la aldea Tío, no hay iron por aquí Por el... Iba a decir el tejado Por esta no hay nada No hay nada de iron por aquí por encima A ver, por aquí debajo Tío, no puede ser que haya perdido todo el iron Y que ahora no encuentre nada Esto de verdad No me lo puedo creer ¡Oh, qué pena! Si mato a iron gole ¡Oh! ¡Oh, iron, iron, iron! ¡Iron, por Dios! ¡Iron, iron mío! ¡Iron mío! ¡Iron mío! ¿Vale? ¿Lo tenemos? Vale, ya tengo a iron ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Oh, qué mina, qué mina! Tiene una mina enorme Casi me vuelve a pasar el bujo otra vez, tío Yo ya es que... Vamos Mmm... Me mato Venga, no llores, tío Que no pasa nada, tío Que si eres malo es lo que hay, hermano Pero ¿cómo que soy malo? Si soy mamadísimo, compañero A ver... No pasa nada, tío ¿Qué más tengo que pillar? Tengo que pillar... Pues ya tengo más o menos comida ¡Oh, diamante! ¡Sí, hombre! ¡No! ¡Sí, hombre! ¡Está de coña! ¡Está de coña, daga! No te lo veas Te lo juro, te lo juro, te lo juro Es una prank, seguro ¿Vale? ¡Iron! ¿Qué vas a tener? ¡Oh! Pero, pero... No me lo puedo... Nacho, no, no Pero ¿cómo puedes conseguir? ¡Te lo juro, te lo juro! ¡Lo tiene! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡Te lo pago, tío! ¿En serio tienes diamante, tío? ¡No, que pierdo, que pierdo el horno! ¡Que pierdo el horno! ¡No nos ha pasado lo mismo! ¡Madre mía! Vale, a ver cómo puedo bajar, tío Es que... No, no, no Estamos teniendo muy mala suerte O a lo mejor es que el datapack lo quiere así, ¿sabes? Para que no nos quitemos las cosas Es que tiene una jungla, ¿eh? ¿Sí? ¿En serio? Sí Hombre, un poco cara de chimpancés y que tienes, la verdad Tiene diamante, tío No me lo puedo creer Tío, tiene diamante Bueno, yo voy con pechera de iron, ¿eh? Yo voy con pechera de iron Es que, tío, a vosotros nos ha quitado todo Es que a mí me ha fastidiado la partida, eso ¿Vale? Eso sí, la verdad es que te ha molestado un poquito ahí, ¿eh? Un poco Solo un poco Nacho, tío, dame un poquito de diamante Venga, te lo compro, hermano Vamos Yo también, ¿qué he de decir? Nacho, te lo cambio por un besito en la nalga Uy, no Qué asco Pero por otra cosa a lo mejor me lo pienso ¿Qué? ¡Ah, no mames! ¡No! Va a ser el penúltimo TP No sé si lo sabéis, chicos Luego, después nos TPamos todos y Luchita, ¿eh? Yo creo que sí, amigos Yo creo que ya va siendo la hora The time Este va a ser el penúltimo, has dicho, ¿no? Exactamente Vale Uf, me falta uno de iron Me falta uno de iron y no tengo hierro Vale, voy a quitar la mesa de crafteo Pero ya vas full iron Eh, sí Sí, full iron Sí Eh, full iron Yo voy muy bien, ¿eh? Otra vez en el mismo sitio, tío No Vale, estamos No me lo puedo creer No me lo puedo creer Pero ¿dónde se pasa? Estoy apareciendo en los mismos sitios, tío Vale La No 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 No, por favor Solo necesito esto No podemos hacer nada más después de esto No, después de esto no podemos hacer nada más, compañero Vale Pillamos esto aquí Esto aquí Por favor Por favor Solamente necesito este instante Este instante para sobrevivir, amigos Ojo Vale, yo ya tengo Bueno, tengo algo Un poquito de todo Es que Nacho tiene diamante Bueno, esta es buena idea Vale Pillo esto aquí Solo cuatro Yo creo que Nacho Bueno, pero son así Mete pupa, ¿eh? Vale, chavales Ahora tepeaos todos a mí Y empezamos el combate A lo loco, ¿eh? A lo loco A lo loco Que no he dado tiempo a hacerme nada Vale, tepearse, tepearse Vamos No, no sé dónde estoy Vale, ya estoy Vale, ya, ya, ya Hay que pelear ya mismo, ¿eh, chavales? Estoy, estoy, estoy muy mal Estoy muy mal Estoy muy mal Tengo que hacerme una cosa todavía ¡Ni, a por Nacho, a por Nacho! ¡A por Nacho! ¡Es verdad que tiene diamante! ¡Qué tramposo que eso no vale! Míralo, que estaba poniendo a craftear, ¿eh? ¡Qué campero asqueroso, tío! Campero, por ejemplo Míralo Vale, vale, vale Lo tenemos, lo tenemos ¿Qué pasa? ¡No! ¡Uy, va! ¡Qué pasa! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué estoy a un corazón! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bichos! ¡Ay, Dios mío! ¡Me he cargado a Nacho! ¡Vamos! ¡Mi vuelta a Minecraft! ¡No! ¡Vamos! ¿En serio ha ganado este pringa? ¡Madre mía! Todos confiaban en el mundo Y he defraudado a todos ¡Guau, tío! Es que he perdido todo, tío Si no hubiera perdido todo Otro gallo cantaría En fin, chicos Espero que os haya gustado el vídeo de hoy Si os ha 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 gustado el vídeo de hoy Tenéis los canales de mis amigos Esa es la descripción Y bueno, ya que estás Suscríbete, ¿vale? Así que... Ya está Suscríbete para que crezca este árbol Exacto, justo, justo O sea, es que si no te suscribes Este árbol va a ser pequeñito para siempre O sea, que te tienes que suscribir Y el árbol se hará grande ¿Sabes? Y si no, pues lo talamos Así que suscríbete No